Estamos en desayunos informales, momento de una nueva entrevista. Una nueva entrevista, correcto. La Junta Departamental de Maldonado aprobó el proyecto final del empresario italiano Giuseppe Cipriani para la construcción de un hotel de lujo que va a estar ubicado en el predio del emblemático Hotel San Rafael que fue derrumbado en el año 2019. Después de varias idas y vueltas que tuvo justamente este asunto, esta última autorización habilita la construcción de tres torres de diferentes alturas, cada una de ellas, que van a estar justamente detrás de lo que queda del Hotel San Rafael. Se prevé que la altura máxima llegue incluso a los 320 metros de altura por lo que se va a convertir en la torre más alta de América Latina. Esto generó distintas reacciones. Por un lado, el oficialismo fernandino considera una gran noticia todo este episodio, mientras que la oposición frente a Amplista se sostiene que es un disparate desde el punto de vista del urbanismo. Para hablar sobre todo esto, recibimos ahora en estudios a William Ray, director de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, para arrancar entonces, ubiquémonos y conozcamos un poco cuál es tu opinión sobre todo este suceso. Bueno, este es un proceso largo, ¿verdad?, que comenzó en el año 19. La verdad, comenzó un poco antes, pero una noche nos desayunamos con... Una mañana, perdón, nos desayunamos con un proyecto realmente impactante en la zona de San Rafael, que tenía inicialmente unas tres torres y que, a su vez, mantenía el hotel en su estado original con las adecuaciones y actualizaciones necesarias. Ahora, bueno, poco a poco fueron pasando los meses y se demolió el Hotel San Rafael. Yo, como ciudadano, inicié una acción de amparo en aquel momento con el apoyo de la Sociedad de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura, que, bueno, la jueza no dio lugar, como sucede tantas veces en estas acciones de amparo, y finalmente el hotel se demolió. Pasaron varios años, en el lugar quedó un agujero, quedó, digamos, una imagen realmente muy pobre, en un lugar que contenía uno de los grandes íconos de Punta del Este, que era precisamente ese hotel. Se argumentó en aquella época que el hotel estaba en muy mal estado, que el hotel se caía, que el hotel no aguantaba más. Bueno, yo creo que el proceso de demolición que llevó casi tres meses era la mejor prueba de que el hotel estaba estructuralmente en perfectas condiciones. Sí, le faltaba mantenimiento, sí, era necesario ayornarlo, pero no necesariamente demolerlo. Y así llegamos hasta hoy, donde en realidad hemos visto sucesión de distintos proyectos, cambios, propuestas y un empresario que no se decide finalmente a iniciar el proyecto que se había planteado en origen. Esa es la situación, ese fue el proceso, y bueno, yo creo con un daño irreparable que es la devolución. La perdida del hotel. La última versión del proyecto de las tres torres, decíamos que se aprobó en la Junta Departamental de Maldonado, con los votos del oficialismo y uno del Partido Colorado, no lo acompañó el Frente Amplio, que lo catalogó, como decíamos recién, como un disparate. ¿Coincide con el Frente Amplio en este punto? A ver, es bueno recordar que la demolición fue apoyada originalmente por una cantidad de diles del Frente Amplio. El proyecto también, cuando eso sucedió. Por eso yo decía en aquel momento, los tres partidos trabajaban para la demolición, cosa que me parecía terrible. Bueno, las circunstancias han cambiado, hay aparentemente cambios de posición, pero yo creo que no es que coincida con los partidos. Cuando uno mira desde el patrimonio, tiene que tener una mirada de Estado, no puede tener una mirada de partido. Y lo digo acompañando una tradición muy larga que tiene la Comisión del Patrimonio, que es el patrimonio de la Nación no puede estar sujeto a miradas partidarias. Y la posición que tenía yo personalmente en aquella época es la misma que mantengo hoy, independientemente de quién apoyó las resoluciones sobre este tema, o los sectores políticos que lo apoyaron. Entonces, creo que fue una gran pérdida la que se produjo y ahora hay un vacío, la peor de las situaciones. Yo quiero un proyecto, pero un proyecto quizás más sano y mejor que el que se está presentando. ¿Qué margen de acción tiene patrimonio en todo este proceso? Es muy importante la pregunta, porque en realidad la Comisión del Patrimonio puede actuar sobre aquellos bienes que tienen declaratoria del Monumento Histórico Nacional. De hecho, nosotros en estos momentos estamos tratando un bien, en un terreno que contiene a una de las fortificaciones de la Bahía de Maldonado, donde se está planteando un proyecto de edificio, nada más y nada menos que arriba de una de estas baterías. Ahí nosotros no solamente opinamos, sino que además permitimos o no permitimos. En estos momentos estamos analizando la propuesta, esta es una propuesta un poco agresiva para el lugar, tal como está no se va a aprobar, pero... Está hablando de otro proyecto. Está hablando de otro proyecto ubicado en la parada 24 de la masa. ¿Frente a la isla Gorriti es ahí? Sí, 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 en conexión, porque era parte del sistema fortificado con la isla Gorriti. Ahora, en el caso de San Rafael no tenía declaratoria y por eso no es que no pudiésemos opinar. De hecho, la comisión de la época, de una manera que yo no comparto, casi que opinó favorablemente, por lo menos lo hizo su director. Yo tuve una, digamos, una discrepancia grande con eso. Pero creo sí que la comisión, aunque no se trata de Monumento Histórico Nacional, debe opinar. Y tiene que ir generando una cultura de lo patrimonial. ¿Por qué el edificio de San Rafael era realmente un bien patrimonial independientemente de que no estuviera declarado? Bueno, porque formaba parte de la imagen histórica de Punta del Este. Era un ícono representativo, ¿verdad? Que se perdió. Pensemos cómo podríamos reconocer el skyline de Montevideo sin la presencia del Palacio Salvo. Sería muy difícil. Lo que pasa es que ahí, independientemente de que no estaba declarado, lo que pasa es que la declaración es central. Es decir, entonces, yo creo que tendríamos que tener la certeza hoy de que no haya ningún edificio con esas características que no esté declarado. Porque entonces, si no, por poner otro ejemplo, posiblemente no tuviera un valor arquitectónico tan resaltable. Me refiero al edificio de Asimacos en Montevideo. Pero cuando lo tiraron, la gente sintió que se perdía algo representativo de la ciudad, de un barrio, de una zona de Montevideo. Y dolió, como dolió este también. Entonces, me parece que hay veces que la mirada para declararlo está en el valor arquitectónico per se, pero no en el valor de ícono, de afectivo, de representativo de la ciudad. Bueno, lo que sucede es que a veces nos damos cuenta de lo que importa para la gente cuando comienza su demolición, que ya es tarde. Pero también es real que no todo puede tener una declaratoria tan dura y tan importante y tan trascendente como la del Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, hay una cantidad de herramientas para poder justamente proteger, no solamente un edificio, sino un área de la ciudad. Pensemos la reciente discusión que se dio en Montevideo por el caso de la calle Solano-Tunia, una calle de enorme importancia patrimonial. La materialización de una propuesta como la de la Intendencia de Huilas es un desastre realmente para el lugar. Los vecinos se movilizaron, buscaron apoyos técnicos y le demostraron que era una decisión mala. Eso cambió para bien. Pero, y ahí no hay, no necesariamente es una declaratoria de Monumento Histórico lo que salva eso. Hay una cantidad enorme de edificios que, de pronto, no alcanzan la condición de Monumento Histórico Nacional, pero sí alcanzan, por ejemplo, la condición de bien de interés departamental. no todas las intendencias del Uruguay tienen esta categoría. De hecho, Maldonado ahora está realizando algunas declaratorias. Por ejemplo, el Hotel Loverge estaba, no sé si finalmente fue aprobado, pero estaba por ser declarado. A mí me parece muy bien, creo que es importante que esto suceda en Maldonado y que se apliquen las declaratorias. Pero, podemos salvar al Hotel Loverge, pero podríamos, sin embargo, hacer desaparecer todo el barrio del Golf, que es uno de los espacios de mayor valor urbano que tiene Punta del Este, con una serie de viviendas, arquitecturas proyectadas por Arturo Dubur, que es el mismo que proyectó el Loverge. Entonces, a veces nos quedamos con una pieza y pensamos que estamos salvando todo un contexto urbano. No, no es así. O sea, para eso son muy importantes las políticas municipales. Y en el caso del Hotel Cipriani, que prevé, además de las torres, con lo que usted claramente está desconforme, la reconstrucción del viejo Hotel San Rafael, ¿eso, de alguna forma, hace bajar la disconformidad o todo lo contrario? A ver, hace ya varios años cuando se inició esta discusión, yo planteé un poco lo ridículo que es demoler un edificio para volverlo a hacer. Esto es lo que se conoce con el nombre del falso histórico. Toda la publicidad del Hotel San Rafael estaba basada en, digamos, disfrutar de la historia, recobrar la historia. Bueno, pero si yo lo demuelo, demuelo la historia y voy a construir una nueva historia, toda esa argumentación es muy débil. Y por otra parte, pensemos, y yo me acuerdo que esto lo decía en aquella época, que bien podríamos, no sé, demoler la Turifel y hacer otra. No es la misma. Justamente, la historia es la adherencia que tienen los edificios en el correr del tiempo, que se han mantenido, que han sobrevivido en el tiempo. Ahora, si vamos a imitar edificios, ¿cuál es el sentido? Yo realmente recuerdo las argumentaciones que el arquitecto Viñoli daba. Decía que él en realidad iba a ser un hotel con más puro estilo Tudor que el que había. Es decir, cosas que realmente llaman la atención por lo descabelladas. ¿Y qué...? Sí, adelante, Ringo. No, no, dale. No, quería conocer un poco qué le faltó al gobierno de Antía para tener esta sensibilidad. ¿Por qué no logró permear todo este discurso que suena muy coherente, razonable y emotivo? Yo no lo sé, no puedo hablar por el intendente Antía. Tenemos bastantes diferencias en general sobre la manera de ver, preservar, valorar el patrimonio. Yo creo que siempre hay grandes tentaciones, sobre todo en Punta del Este, donde, digamos, la presencia de inversores, de proyectos únicos y sin antecedentes tienden a tener espacio, a ser escuchados. Yo creo que hay que tener una posición muy firme sobre los valores que Punta del Este tiene hoy. Punta del Este, Maldonado en general, ¿no? Valores que pasan por un paisaje construido, una muy buena relación entre área forestada y área ocupada o arquitecturada, podríamos decir, muy buena relación de ocupación de suelo, vínculos con el área de costa. Bueno, son todos valores inocultables que hacen a la calidad de Punta del Este y lo muestran como un, como una, realmente, como un balneario excepcional. Ahora, si no preservamos ese valor, vamos camino a una transformación que no sabe dónde termina. ¿Estamos más cerca de Miami o de la Punta del Este y Antigua? vamos camino a hacer un Miami cuando en realidad Miami hay muchos, y lo digo sinceramente, hay muchísimos balnearios con grandes construcciones en altura, yo creo que Punta del Este es otra cosa. Pensando un poco en toda esta discusión, lo que, tenemos que leer esta discusión como una batalla de alguna forma cultural por poner lo patrimonial mucho más en el centro de lo que está hoy por la necesidad de cambios legales hacia donde apuntaba Leo que den otros niveles de protección que hoy no están garantizados o estamos en el nivel correcto y es en esa pulseada donde algunas veces van a primar un tipo de intereses y en otro momento van a primar otros porque la perspectiva patrimonial por supuesto que es valiosa y bueno, por eso estamos resaltándolo aquí, pero no es la única en juego. Está el desarrollo económico de la zona y hay veces que hay urgencias o intereses concretos de corto plazo o de mediano plazo que van en contra y coliden justamente con el interés patrimonial. ¿Cómo hay que leerlo? Sí, yo creo que siempre es importante el equilibrio y creo que los políticos normalmente conocen el manejo desequilibrio saben bien hasta dónde pechar con algo y hasta dónde frenar en muchos casos. Yo voy a citar un ejemplo. El intendente Carmelo Vidalín realmente se la jugó casi se ata el puente exactamente por un bien patrimonial que entendía que era la imagen identitaria de Urano. Era un gran ícono un poco como yo entiendo que era el San Rafael pero bueno el intendente Antigua no lo entendió igual que el intendente Vidalín y impresionó muchísimo frente a un proyecto de escala nacional muy importante también para el país pero donde era posible buscar la solución que respetara a ese puente y que al mismo tiempo respetara el proyecto ferroviario que estaba que estaba en curso. O sea yo apuesto mucho y creo que muchísimos políticos tienen sensibilidad para ver lo que es importante para la gente lo que tiene una identidad fuerte para el lugar y bueno otros que no lo tienen. Ahí está el sistema político en general lo tiene no hacía antía está diciendo usted. Esa es una interpretación suya. Yo creo que lo dijo de manera bastante explícita. En todo caso no la tuvo en el tema del San Rafael y de captar lo que era para Punta del Este esa imagen. No, definitivamente no la tuvo yo creo que bueno a medida también que el negocio se demora que el capital necesario para ese negocio no aparece yo creo que también debe haber alguna revisión de lo actuado y pensar que bueno quizás hubiera sido bueno en su momento tomar otra decisión. ¿No tienen diálogo ustedes? Hemos tenido algún diálogo no es un gran diálogo podríamos decir porque tenemos bastantes diferencias con muchos con muchos puntos pero bueno la comisión está más allá de las coyunturas las relaciones personales de hecho nosotros recientemente hemos declarado monumento histórico nacional el parque de las américas el parque de las esculturas en Punta del Este digamos y tenemos otros bienes que están en camino de ser declarados allí bueno para esto es fundamental que la intendencia se alinee con nosotros para poder preservar esos bienes y tener una política sobre los mismos hay un tema ahí también muy cerquita del hotel San Rafael que es el puente de la barra y todo el problema con las dificultades que está atravesando es un gran símbolo también si bien fue el nuevo no es el viejo el que está con estos problemas ¿qué se debería hacer? ¿cómo cree que hay que solucionar todo esto? bueno esto hay que resolverlo técnicamente primero y yo creo que hay que ir hacia una solución que permita mantener ese segundo puente hay que recordar que bueno quizás los más jóvenes no recuerden que había un solo puente allí ese puente fue proyectado por Leonel Viera en una solución tan magnífica como las que Viera nos tenía acostumbrados ¿no? esas soluciones increíbles el tan denostado cilindro entre otras entre ellos el cilindro de Montevideo exactamente y yo creo que con continuo con buen criterio se decidió hacer por la demanda de cruces que había un segundo puente y se hizo igual cosa que me pareció bien se hizo igual en forma la solución digamos estructural tiene variantes eso bueno sucedió que este puente evidentemente debió tener también otro nivel de mantenimiento que no tuvo esto es bueno decirlo y el tránsito también porque el tránsito pesado pasaba por ahí y posiblemente hubo una sobrecarga sobre ese puente que hizo que alineándose una serie de factores se produjera digamos el descendimiento ahí estás más cerca de Antía entonces digamos bueno a ver yo creo que habría que haber cuidado un poco más no tan cerca porque creo que habría que haber cuidado un poco más el uso de ese puente las sobrecargas y también los mantenimientos porque ya no le correspondía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas hacer ese mantenimiento entonces bueno pero tenemos que ir sin duda a poder salvar ese puente e ir incluso y lo estoy anunciando acá la Comisión del Patrimonio ya lo ha estado tratando hacia una declaratoria de ambos puentes como monumentos históricos nacionales Julian Rem director de la Comisión del Patrimonio del MEC muchas gracias por esta entrevista no, gracias a ustedes muchas gracias